Ya mismo Pues bienvenidos a la beta de Butaca Cero un juego de rol que va a intentar emular el visionado de una película y la intención de formar parte de ella os he repartido a todos los personajes de la película, los protagonistas lo vais a hacer vosotros así que antes de poneros en arena y situaros en dónde estáis, por qué estáis ahí y qué es lo que os rodea me gustaría que os presentárais al resto de los jugadores así que eso os parece, pues en el orden que queráis por ejemplo Conrad primero lee esa pequeña ficha que te he pasado y a los demás puedes hablar un poco de ti Vale, pues soy Conrad Peket médico, 31 años y soy un portento físicamente concretamente soy una máquina perfecta y así que las máquinas ese pero simplemente soy físicamente soy un portento pero luego no valgo para la guerra no me gusta matar a la gente no mataría ni una mosca así que por eso me dediqué a la medicina y bueno poco más Perfecto, perfecto seguimos con Nando, por favor yo me llamo Johan Müller cirujano de profesión 54 años seguramente sea el más mayor de estos compañeros y me conocen por mis por mi gran inteligencia desde pequeño fui sobresaliente un superdotado en todo soy bastante respetado entre mis colegas y amo la lectura la música el arte los acertijos me encanta jugar a acertijos normalmente nada se me escapa o no puedo evitarlo dejar pasar algo no enterarme de algo que algo no me cuadre y parar sin insistir hasta resolverlo me supera necesito ir siempre al 101% Perfecto y vamos con Olga y finalizamos Pues soy Olga Klein y soy enfermera de campaña tengo 21 años y mi vocación es es esto es ayudar a la gente de hecho dejé a mi familia y a mis amigos para venir a la frente a cuidar de a cuidar de los soldados soy fiel al régimen al fiel pero más todavía al cuidado de los heridos y soy muy buena en lo que hago y lo sé y lo utilizo pero detrás de mi sonrisa hay también una mujer fuerte y que no se dejaba echar allá de tener cuidado conmigo no dejaré que nadie sufra si puedo evitarlo de alguna forma Va la atención el nombre de todos los personajes que son alemanes y es que esta partida se va a desarrollar en el año 1942 en mitad del conflicto de la segunda guerra mundial los tres son soldados del ejército nazi en este caso no soy soldados con pistola soy soldados con bisturí con bata marchada de sangre con sierra para cortar amputaciones y ¿qué hacéis aquí? ¿qué ha pasado? pues antes de empezar la película antes de ver los trailers de crédito me gustaría ya que estamos en un cine poner esta pequeña sintonía si que os gustará o por lo menos os traerá recuerdos perfecto chicos pues ha empezado la película ¿vale? os digo la idea es que vosotros estabais en un barco en una fragata alemana en mitad del Atlántico Norte cuando hace X días porque ya no os recordáis hace cuánto fue un destructor americano hundió vuestro barco vuestro barco naufragó y en mitad del mar en mitad de la noche esquivando el fuego de artillería conseguisteis escapar en una barca en una barca salva vidas solo los tres nada más que los tres desde entonces habéis estado en el Atlántico Norte insisto han pasado una noche dos noches no está claro y estáis perdidos solos en el inmenso mar azul os voy a contar aquí perfecto escucharéis este sonido y os recordará el mar y os leo un pequeño texto para ponernos en arena cuántos días han pasado desde el naufragio aún recuerdo la explosión los gritos el olor a carne quemada y la pérdida total de humanidad por intentar alcanzar un bote salvavidas están los deciendo al fin escóndete maldito sol deja de quemarme bramas al cielo hemos apurado las últimas provisiones y a partir de mañana empezará la verdad de la supervivencia os estáis en la canoa hay una pequeña tormenta y os disponéis a dormir después de apurar la última lata de judías y el último trago a la cantimplora queréis hablar entre vosotros yo tengo ya la garganta demasiado seca algo que quiero es que pase y que llegue mañana y si no nos encuentran quemarnos vivos ya me pensaré si tirarme al agua que me devoren los tiburones o morir aquí como una simple maldito viejo se me pensando en escapar fácilmente de la vida esto es una mierda vamos a hacer hacer algo útil intentar recoger algo de agua de tormenta en la canimplora si necesitas recoger agua de tormenta pero tú lo ves ¿qué llevamos? las batas ni un misero plástico ahí en esta barca con la canimplora ponte a hacerlo mira a ver seguro que hay un botiquín ahí la caja es metálica tienes que poder aguantar el agua bueno no es mentira tanto medicina tanto cirugía no tienes nada de práctica para eso estabais vosotras esas cosas venga dale abre la caja porque desde luego que en la gorra no la vamos a aguantar y Olga se levanta a la prueba probablemente donde está la caja de la lata de galletas que está acabada y va a abrirla para ver si consigue que se ayunan poco a poco del agua de la lluvia para tirar un poco más para si con esto aguantamos dos días más pues a lo mejor no se encuentra bien pues Olga se dirige a coger la caja de galletas la abre ve pequeñas migajas que con el dedo las moja y se las mete en la boca aún recordando el sabor a galleta dulce el sabor al chocolate de Berlín el recuerdo de sus padres de sus amigos de sus hermanos levantando las manos levantando la caja empieza a oír como las gotas de agua acá en sobre la lata haciendo ese ruido característico cuando de repente de mitad del mar de la oscuridad más inmensa del azul más oscuro emerge un submarino golpea así al viejo a y tú te querías echar al agua y y y y dejarte morir ahí está nuestra salvación pues hemos tenido suerte es de los nuestros ¿lo reconocéis? ¿qué más da? ¿quién sea? ¿cómo que? ¿qué más da? somos médico bueno, soy médico somos la sanitaria Johan hazme una tirada por favor ya que han dicho que es de los nuestros hazme una tirada por favor un 6 pues lo único que te alcanza a ver vale es que entre los relámpagos y los truenos ves que el submarino se llama Hope esperanza pero no te da para ver ni su bandera ni su insignia ni de qué bando está hecho pero sí que aunque sea una broma del destino el submarino se llama Hope esperanza pues ¿lo veis? allí Hope parece que pone esperanza en inglés como no se ha robado malditos malditos chanquis pero bueno que nos pueden hacer esos cerdos americanos yo estaré más preocupado por Olga que le podrán hacer a ella tan joven tan tierna quiero defenderme tranquilo y no creo que hagan nada primero tienen que encontrarnos hay hay bengalas en la lancha mirad a ver si hay bengalas no os queda nada en la lancha en la lancha todo lo que podéis tener tenéis la ropa que lleváis encima ni siquiera tenéis ningún tipo de ni de arma ni de instrumento médico ni de más allá de salata de galletas de la que hablábamos me voy a poner de pie y con el lantado probablemente en blanco ensangrentado voy a hacer gestos señas por si acaso nos pudiese haber aunque lo dudo bueno le doy un golpe a mi compañero que entiendo que sigue sentado a mi lado nos tendremos que levantar a ayudarla digo yo venga vamos arriba y me pongo al lado de Olga arrancándome un trozo de la bata para hacer un poco más que se vea a ver si destella el blanco el blanco del uniforme una parte que esté un poco más limpia después de esta travesía tan accidentada que llevamos para ver que nos a ver si nos ve el submarino pues efectivamente vuestros movimientos de bata o quizás os lo habían visto antes hacen que el submarino oís abrir una compuerta y veis como un foco de luz enfoca directamente a vuestra barca y oís una voz claramente americana ustedes ustedes ¿cuántos son? ¿de qué bando son? somos tres y de bando ninguno de los perdidos en el mar rescatenlo náufragos esperen les pasaremos un chaleco salvavidas ves que a los pocos segundos cerca de la balsa atado de una soga cae un chaleco salvavidas a una distancia de un metro de la balsa suficiente para que tiren de ti y te acerquen al submarino lo ves al final vamos a tener que acabar tirándonos al mar vamos a ver si lo alcanzamos sin saltar al agua tú que eres más fuerte dale ni siquiera para salvarte ni siquiera es mojarte como piensas subir venga Conrad dale Conrad haz una tirada te venga tienes que poner rol admiración hacia abajo rol espacio y luego dos de seis ahora sí es dos con dos L rol de de rolar copia el mío no que esté tonto ahora pero con tu maravilloso tres veis como Conrad haciendo gala de su fuerza y su equilibrio te pone en la proa de la balsa salvavidas y a intentar agacharse y estirar su cuerpo por la inamuidad de la lluvia por el mojado de la balsa resbala y de una manera elegante cae al agua entre enganchándose a las salvavidas y rápidamente empieza a ser remolcado hacia el vehículo así que Conrad vas a ser el primero creía que nos iba a tirar a todos Dios de anto te empiezan a remolcar nos hemos salvado de poco Olga te remolcan te remolcan hasta que de repente tocas la chapa del submarino y una mano te tienden para ayudarte a subir Conrad vale se la cojo y subo vale ok muchas gracias ves un soldado americano vale bastante rudo con barba eso sí vale el típico marinero de submarino no todo el mundo quiere trabajar en un submarino y los que trabajan o están sonados o no tenían otra cosa que hacer te mira de arriba abajo y puede ver en tu solapa el símbolo del ejército nazi del ejército médico que es una cruz roja pero dentro en negro una cruz gamada simplemente deja ahí coge el salvavidas y lo tira otra vez hacia la balsa y vosotros Olga johan veis como cae otra vez el salvavidas cercano Olga vamos a intentar recogerlo y que estiren de toda la balsa en vez de uno tras otro ¿no? y sujetame mientras el intento agarra te agarro Olga se estira sobre la borda para cogerse las vidas digamos a engancharlo sobre la playa que tienen con todo pues digamos que lo consigues sin problema segunda después de haber visto fallar a Conrad sabes lo que no hay que hacer y lo haces correctamente invitan a tirar y la balsa poco a poco esquivando las grandes olas toca contra el casco del submarino y se hace mucho más fácil la subida ¿qué Conrad? ¿hace frío? ¿qué tal pasa por agua? nada más Conrad ignora a johan y le ves así como como si fuera el coloso de rodas de pie encima de del del buque de esa de ese barco y con los rayos perfilándole su su siluta desde atrás frío ninguno todos sabéis inglés perfectamente así que podéis oír sin duda como el marinero dice son alemanes y oís amartillar un rifle lo que pasa es que no veis el rifle ni quien lo amartilla porque si es tapados por el foco que os iluminaba el marinero os invita a entrar al submarino adelante mejor que en la balsa seguro que están ¿qué remedio? gracias vamos adentro y yo directo para abajo a meternos en la lata de sardinas esta esperamos que no se hunda dos naufragios sería demasiado de hecho creo que el concepto de este chach es que se hunda pero que vuelva a subir Olga que vuelva a subir vale pues empieza el submarino vale y como os he dicho el camino de entrada digamos que no os dejan no os tapan los ojos pero tampoco os dejan ver demasiado bajáis por una esclusa bajáis por una escalera a un estrecho pasillo que os acaba llevando a un pasillo más estrecho aún que acaba en una especie de oficina una zona de administración todos son hombres y todos os miran con recelo oís tosidos oís Gloria Alfeeder entre risas vosotros queréis reaccionar a eso de alguna manera yo cuando oigo Gloria Alfeeder repito Gloria en alto yo me giro y lo miro no nos hagas meternos en líos ves que las risas se menguan cuando haces Gloria de nuevo y uno de los soldados dice ha dicho el capitán que los quiere enteros los soldados no te asolga que también te miran con bastante deseo eres una mujer en un submarino lleno de hombres y eres guapa muy guapa tu sonrisa ilumina el rey después de esa sala de administración abrís la puerta a un pasillo largo y la primera puerta que os encontréis en ese pasillo está abierta de dentro son una pequeña música y veis que es un despacho una pequeña mesa una estantería y el capitán sentado en ella con una botiga de whisky abierta y un vaso vacío pasen pasen por favor adelante holga primero primero las señoritas paso adelante peter cierra la puerta detrás del último ves que peter otra solga y yo el último pues peter el soldado que os ha acompañado según entréis los tres cierra la puerta bienvenidos a mi navegación bienvenidos a mi barco bienvenidos a mi nave el uss hope les abre las puertas me presentes el capitán por salvarnos la vida por supuesto el capitán soy michael michael williams el capitán de esta nave y son bienvenidos en ella es más veo que ustedes son por sus ropas médicos puede ser así es ni más ni menos pero el ejército nazi ¿no? yo estoy en el americano perfecto perfecto perdone somos médicos alemanes pero somos médicos de acuerdo les voy a ser sinceros por el convenio de ginebra no puedo asesinarles porque ustedes no son prisioneros son náufragos así que amablemente y siempre y cuando no causen ningún problema les voy a dejar que vivan en mi nave y les prometo les doy mi palabra de capitán de que en el puerto más cercano les dejaré podrán salir de aquí y contactar con quien necesiten es más si todo va bien tenemos parada en Italia y allí tienen amigos ¿no? bueno no sé cómo están las cosas en este momento me parece que la estaban invadiendo bueno pues digamos que los italianos han demostrado ser amigos de los alemanes por lo menos en la parte del norte así que creo que ¿sí? disculpe sí creo que en Italia no nos irá bien pues si les parece bien es muy malo por su parte calculo que en cuatro o cinco días estaremos por allí perdone capitán ¿dónde estamos ahora? porque después del naufragio nos quedamos a la deriva más o menos ¿dónde nos encontramos? en el Atlántico en algún punto del Atlántico pero ya cerca del continente europeo muchas gracias capitán nos pilló de vuelta la marea os llama la atención un tocadiscos que tiene el despacho con una pequeña colección de discos y Olga hazme una tirada por favor perfecto como amante de la familia que tú eres de tu familia de tus hermanos te llama la atención Olga de que en la mesa hay un marco el típico marco de madera que suele ser destinado a una foto familiar de una esposa de unos hijos pero está boca abajo puesto en la mesa un momento te llama la atención creo que a mi dán que se le ha querido el marco de la foto me gusta que esté así considero que no verles hará que cuando les vea sea mucho más grato entiendo pero como les digo sean bienvenidos les voy a dejar el jamiento en el cuarto de oficiales allí podrán estar y como entenderán pues no es que estén prisioneros pero no les voy a dejar andar a sus anchas por esta nave les voy a encerrar allí les voy a encerrar allí y cuando sea necesario para comer para hacer sus necesidades aunque dentro tienen baño podrán ustedes pues hacer vida con la tripulación pero sobre todo señorita Olga le recomiendo que que no vaya sola no sé no me puedo hacer cargo de las hormonas de mis soldados y usted es muy guapa lo sabe ¿no? sí me lo han dicho alguna otra vez muy guapa no sabía que la mujer alemana era tan guapa perdone capitán como capitán con su rango teniendo una nave poco de cortesía no quiero molestarle pero decirle una cosa así a una mujer tan directamente simplemente alabada simplemente a la vez su belleza si ha sido ofendido si mis palabras le han causado algún dolor mis más sinceras disculpas no hay ningún problema capitán simplemente y callo y me ve mirando el tocadiscos le gusta la música le gusta la música me encanta la música no tendrá ¿qué es lo que tiene? esos discos ¿puedo ojearlos capitán? en general es música americana sí, sí acérquese me pongo a mirar los discos pues ves que son artistas franceses algo de música americana digamos que lo más mainstream de los 40 está por ahí que te suene ves un disco de tres mujeres vestidas de militar que son las Boogie Boogie que por el título de las canciones parecen ser bastante marchosas bastante animadas tiene usted buen gusto a la música y no tendrá por casualidad algo de Marren Dietrich ¿no? no, no no tengo quizás mi mujer en casa algo tiene pero ahí solo me traigo la música que sea necesaria para animar a las tropas ya sabe es una buena lección estar en esta lata de sardinas no tiene que ser sencillo perfecto pues si no les importa mi soldado Peter les va a acompañar al comandante de los oficiales y luego más tarde si les parece mañana ya que estamos en mitad de la noche en el desayuno podremos hablar tranquilamente de su viaje y de bueno el ejército alemán a lo mejor nos puede confesar algún secreto para vencerles quiero decir sonrío no sé si sabemos tanto si nos pregunta cómo abrir un cuerpo o curar una herida le podríamos ayudar pero no es si son hombres como cualquiera como ustedes todos somos hombres de acuerdo pues nada mañana nos vemos esta mañana Peter sabe la puerta y está el mismo soldado acompáñales a camaraderos oficiales andéis por el pasillo para una puerta cerrada y en la siguiente puerta yo creo que a Olga la situamos en medio de los dos si lo voy a decir bueno iba a decir que iba muy pegado a Olga siendo adelante muy pegado a Olga y el detrás muy pegado a Olga perfecto ok pues os abren el camarote de oficiales vale y y según está cerrando la puerta vale de ese camarote oís un sonido de alarma veis como el submarino hace un gran giro de repente se empieza a trastabillar oís como la puerta se cierra detrás vuestra y dar vueltas a la llave que la sujeta vale y una gran explosión agita todo el submarino haciendo que por un instante os quedéis sin luz sin ningún tipo de luz vale me me vuelvo hacia la puerta y empiezo a golpearla Peter Peter ¿qué ha pasado? e intento a ver si oigo algo a través de la puerta no hay respuesta solamente se oye las luces de emergencia y algunos gritos perfecto imposible abrir la puerta ¿no? imposible ¿dónde estamos exactamente? en el pasillo ya estáis dentro estáis dentro del dormitorio de oficiales encerrados al menos no moriremos mojados dos de dos eres un poco grave Jordan si no será yo he viajado más de un barco yo creo que será este digo señalando a a mi compañero voy a ver si hay alguna linterna en el camarote para ver algo no sé si enciende la luz buena idea busquemos con la luz de emergencia podéis ver que estáis en una habitación con tres camas ¿vale? un pequeño baño y veis que está todo bastante desordenado pero veis todo entre tinieblas la verdad vamos a ver qué podemos encontrar aquí sí seguro que hay alguna cosa puedo percibir si el barco se está hundiendo o si está a flote parece que está hundiéndose por la sensación que te da parece que después de esa explosión que habéis oído tan fuerte ¿vale? el submarino ha empezado a hundirse es más por la inclinación que sentís vosotros mismos en vuestro cuerpo está sumergiéndose rápidamente rápidamente lo que no podría saber imagino es si es natural o es voluntario o es que se está hundiendo eso es no podría saberlo ¿tiene ventanas este camarote? no es submarino bueno, pero tienen ventanas los submarinos también las tenían depende de cuáles entre ellas no hacia afuera sí vale depende depende cuáles depende de la capacidad de hundimiento pero bueno hoy es otra explosión esta vez más lejana y con la explosión se encienden las luces creo que debemos de salir de aquí y descubrí que está pasando y rápido vamos a revisar a ver qué hay en el camarote y si hay algún arma también estaría bien pues ya pues ya con la luz vale veis que efectivamente las camas como en todo buen submarino están ancladas al suelo pero veis que las camas están revueltas vale las camas sin hacer en general está todo bastante desordenado vale rebuscando encontréis documentación de los oficiales algunos uniformes encontréis material médico e informes médicos de la tripulación nada relevante en general son informes rutinarios del estado de las medicinas que toma cada uno y sin pararse a medirlo por encima no parece que haya más interesante que el nombre de todos los pasajeros y su y su historial médico ¿y sale el rango? no solo el nombre vale contando rápidamente cuántos tripulantes lleva submarino más o menos pues haciendo una cuenta mientras lees esos informes ves que el submarino debe tener unos 30 tripulantes es un submarino es un submarino pequeño vale yo lo he aprovechado algo en los que perdona para ponerme algún uniforme que esté seco o más limpio que lo que llevo encima después de 3-4 días Johan Johan hazme una tirada por favor esto no lo he comentado antes esto no lo he comentado antes perdonadme pero para que lo sepáis a partir de ahora las investigadas Johan cualquier tirada que corresponda a algo mental vas a tener siempre un más 2 en el dado de acuerdo vale ok cualquier cosa que sea mental siempre un más 2 conrad en esta casa da igual cualquier cosa que sea física vas a tener un más 2 en el dado de acuerdo y otra eso es conrad y holga cualquier cosa que sea social va a tener un más 2 en el dado de acuerdo que no se me ha olvidado comentarlo antes vale todos sois especialistas como si dijéramos en ese atributo vale siempre con este justificado que sea físico, mental o social podéis sumar el más 2 vale vale igualmente aunque el más 2 no has conseguido un gran éxito pero en este juego todo es éxito así que si te da para encontrar algo y debajo de las camas Johan ves un un diario mira vamos a ello me siento en una de esas camas ancladas con el diario en la mano y empiezo a ojearlo mirad a ver que encontráis si encontráis algo más y empieza a ver que contiene en el silencio del submarino solamente oís algún grito y digamos que ya veis casi 15-20 minutos dentro por lo que si os da tiempo a revisar los informes médicos a buscar el diario a ojearlo el diario en general es un diario personal no tiene nada relevante pero te llama la atención la última notación del diario las últimas palabras de ese diario os comparto el diario en el canal general vale y tengo una duda si vamos aquí 15 minutos el submarino ha dejado de hundirse o sigue hundiéndose ha dejado de hundirse vale al menos sabemos que se han hundido por emergencia supongo que algún bombardero o alguna fragata les habrá cogido porque nos hemos estabilizado johan por favor lee la página del diario voy sale muy pequeñito un segundo la puedo leer yo si quieres yo haré maquín grande 1 de septiembre de 1941 un día más en este viejo cascarón un día menos para verte Lucy la misión de reconocimiento sigue sin incidentes somos un submarino pequeño y pasamos inadvertidos hoy atravesamos el famoso triángulo de las bermudas la tripulación no deja de rumorear y de contar viejas leyendas un marinero me dijo que sugiriera al capitán tomar otra vía pero ya conocemos al capitán Lewis cuando se le mete algo en la cabeza es tozudo como una mula la tripulación sigue en perfecto estado de salud aunque sus mentes empiezan a estar abotargadas demasiado tiempo en esta lata de sardinas en un par de semanas estaremos de vuelta y cogeré mi ansiado premio permiso permiso perdón mi ansiado permiso señores 1 de septiembre de 1941 según vuestras cuentas es hace 2-3 días como mucho vale vale en dos semanas llegan pues supongo que Lucy estará en Italia pero estaban cruzando hace 2-3 días el triángulo de las Bermudas ¿es posible eso? el triángulo de las Bermudas por vuestro conocimiento está en el Atlántico Norte está más cerca de lo que es la región de América digamos que está más cercano a América que a Europa por donde estáis vosotros vale es probable que si han pasado 3 días el submarino esté esté por ahí lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que si en dos semanas tienen que volver pues si quieren volver están justo en el momento de que vuelven a Estados Unidos o van hacia Europa pero no pueden hacer los dos trajines no pueden hacer los dos viajes no haría tiempo a hacer ese viaje tan largo vale vale pues o vamos o Lucy están en Italia o o nos llevan directos de nuevo a Estados Unidos está claro bueno creo que lo más importante no es Lucy Lucy y su y su amor con el oficial sino ¿sabes qué está pasando aquí? no pero lo que me dice esto es que o vamos hacia Italia o vamos hacia Estados Unidos y mirá que que vamos hacia Estados Unidos de repente repetís oír gritos ¿qué coño está pasando ahí fuera? fuera del camarote esta vez muy cerca muy cerca Conrad mira a ver si puedes abrir la puerta ya lo he intentado y no ah y ahí hemos encontrado algo que pueda abrirse dentro o algo pero de repente la puerta empieza a abrirse muy lentamente ¿veis como la típica manileña de puerta del submarino? sí empieza a abrir muy muy lentamente muy lentamente me voy hacia la puerta y eso es como lo que se ve en las películas ¿no? que al otro lado hay como un círculo con palos se puede trabar ¿no? con la mano sí pues voy hacia la puerta trabo y pregunto ¿qué quién es? silencio abran la puerta ¿quién es? ¿quién hay al otro lado? soy Peter abran la puerta ¿qué está pasando Peter? ¿puedo hacer la voz de Peter? sí parece la voz de Peter necesitamos su ayuda necesitamos médicos abro la puerta abro la puerta bueno me retiro y dejo que abra la puerta pero me pongo delante de mis compañeros pues pues ¿veis como sigue girando la manivela despacio despacio y con un pequeño chirrido la puerta del camarote de los oficiales se abre ¿veis a Peter y con la cara manchada de sangre? nos pueden oír estamos rodeados si alzáis la voz cualquier grito cualquier sonido puede revelarnos a su sonar y volaremos por los aires son de los vuestros claro que lo son ¿pero queréis volar por los aires? no no tengo muchas ganas de acabar más bajo ¿estás bien? ¿esa sangre? examino a ver si es suya o es de de un golpe si es que sea suya yo simplemente simplemente hago el gesto de seguir a Peter con las manos intento no comunicarme con él con gestos y le sigo síganme os pasa la habitación de al lado ¿vale? esa habitación que estaba entre medias del camarote del capitán y el camarote de oficiales ¿vale? y veis que al abrir la puerta la habitación antes era una sala de reuniones ahora encima de una gran mesa hay tres cuerpos la escena es grotesca quemaduras amputaciones y todos amordazados para que los gritos no revelen su posición dos estanguis conscientes uno de ellos con la mordaza está consciente la muerde con mucha fuerza ¿tenéis morfina o algo en el submarino? no tenemos mucho como médicos podemos saber si tienen opciones de sobrevivir o no con un simple listazo intentar estabilizarles os voy a dejar dentro voy a cerrar la puerta pero no la voy a cerrar con llave es solamente para evitar que el ruido esté en el submarino me voy a quedar aquí me podéis ver a través del ojo de buey veis que esta puerta se tiene un ojo de buey ¿vale? sois médicos y entiendo que los médicos os debéis al juramento hipocrático seáis nazis o seáis americanos no te preocupes Peter por favor os pido cuídate los míos Peter honradamente y lo digo mirando a Conrad si alguno no tiene posibilidades ¿qué hacemos? la supervivencia de los demás es más importante que la de solo una persona que ya está muerta están vivos están vivos seguro que podéis hacer algo en ese maletín en ese maletín del fondo de la sala hay todo lo instrumental médico que tenemos en el submarino haced lo que podáis haremos lo que podamos venga vamos cierra la puerta muy lentamente y da solo una vuelta haciendo que la puerta se quede cerrada pero no bloqueada y veis como se da la vuelta y veis su cogote ¿vale? a la espalda del ojo de buey su cogote y tenéis tres pacientes durante dos inconscientes uno de ellos le falta una pierna ¿vale? los otros dos están enteros y uno de ellos solo uno de ellos está amordazado pero está consciente perdón solo uno de ellos estando amordazado está consciente primero al consciente voy a ir preparando los si yo voy a revisar lo que hay lo voy a acertar a las mesas una camilla o no en general lo que hay en el maletín es material instrumental para pequeños chequeos ves que hay algún bisturí algún escalpelo unas pinzas vendas ¿vale? y ves que lo poco que hay es alcohol pero no hay ningún tipo de antibiótico similar alcohol y un bote de analgésicos pero como enfermera sabes que una amputación no se quita con una aspirina ese dolor es difícil de de callar ¿el que le falta la pierna es el que está consciente? está inconsciente es el que está inconsciente vale hay que amordazar a los inconscientes por si recupera la conciencia que no se pongan a gritar y mandar esa pierna a Olga con lo que hay es lo que tenemos veamos que si hay trapos ahí en el manteles o pinzas con dir cosas sábana yo me pongo con el que está consciente y reviso a ver que visualmente de primer contacto que puede tener vale pues mientras está revisando lo ves que seguro veis la puerta entra Peter y se cierra con vosotros sí a ver les cuento Jordan es el consciente Barney es uno de los heridos y Bob otro perdón perdón Bob Bob es el que está consciente Jordan y Barney disculpadme estoy un poco nervioso Jordan y Barney son los inconscientes no esperábamos han venido y nos han bueno tranquilo Peter acabamos de pasar por algo así les dejo les dejo les dejo y veis que sale y se vuelve a quedar fuera y Bob que es el que está consciente que mira los ojos directamente Johan digo perdón Conrad como con un gesto para que le quites la mordaza ni se te ocurra Conrad ni se te ocurra pero con un gesto pero le veo que está como intentando gritar con la mordaza o está tranquilo como mordiéndola y haciendo un gesto ves que los ojos en tu primer hazme una tirada por favor hazme una tirada de los deseos a ver que que primer informe médico puedes sacarle perfecto seguimos con los fallos pues lo único que ves vale es que lo que tiene es un golpe en la cabeza de acuerdo parece un gran golpe en la cabeza y por la mirada un ojo tiene un gran derrame de sangre en el ojo todo lo que es el ojo está ensangrentado está rojo y la mirada te recuerda a la típica mirada de alguien un poco desquiciado aunque su actitud su rictus no es especialmente agresivo pero sus ojos se quedan un poco perdidos te está mirando pero parece como si estuviera mirando detrás tuyo pues no no se la quito es más le pongo la mano en el pecho como intentando tranquilizarle y no sé si tiene algo ha encontrado algo para porque lo que tiene es un golpe en la cabeza ¿no? sí intento estabilizarle va a ser si tiene un derrame o algo va a hacerme tenemos una tirada de medicina en este caso Johan tú sumate un más dos ¿vale? muy bien Johan muy bien tienes una ficha de pausa ¿vale Johan? vale y Olga puedes tirar tú también por favor eso es guapa perfecto pues entre los tres no conseguís que los inconscientes vuelvan a la conciencia pero si conseguís cortar la hemorragia de la pierna de que tiene la amputación descubrir que el otro de en medio tiene las costillas rotas pero con un vendaje de presión conseguís que pueda respirar y a Bob el que está consciente después de hacerle un vendaje en la cabeza y echarle agua y darles la sensación de que sois médicos realmente y de que no le vais a matar aun sabiendo él que sois nazis veis que se ha calmado un poco sigue con los ojos algo perdidos pero está más calmado habéis conseguido estabilizar a los tres enfermos habría que ahora podríamos bajar la mordaza a ver que nos quería decir voy a hacerlo yo tranquilamente dejadme tengo más mano que vosotros estoy de acuerdo a estas cosas encárgate de él y por favor y con calma y tranquilidad le voy hablando suavemente digo ve quítate la mordaza estás ya bien en principio estás fuera de peligro si nos puedes contar que es exactamente lo que ha pasado y se la voy a quitar un poco a poco vale hazme una tiradita con un más dos porfa en este caso es social perfecto es un once vale pues Olga veis como le habla susurrando escucháis su voz es curioso como al hablar inglés su acento marcado alemán hace que suene un poco más tosco sin embargo su sonrisa es espectacular y Bob al verla parece que se relaja algo más quita la mordaza y deja su boca libre ya puede hablar ¿qué es lo que ha pasado? solo quiero volver a casa solo quiero volver a casa solo quiero eso solo quiero volver a casa como están como están mis amigos también sobrevivirán los dos no pasará unos malos meses tienes costillas rotas yo voté que no ¿sabes? ¿cómo? yo voté que no yo voté que no yo voté que no juro que voté que no juro que voté que no ¿a qué votaste? ¿a qué dices? ¿de qué estás hablando? el capitán confía en mí claro que sí me lo ha dicho soy su mejor hombre Bobby eres el mejor yo voté que no yo voté que no ves como sus ojos empiezan a turbiarse otra vez voté que no voté que no voté que no voté que no la mordaza voté que no la mordaza le pones la mordaza en la boca y le cierras y te toca a ver más chicos igual habría que hablar con el de la puerta ¿qué coño votaron? ¿que sí o que no? Peter tampoco parece que esté mucho en sus cabales para ser un oficial no tenía mucha compostura ¿pero era un oficial? sí, no yo no entiendo los valores que lleva esta gente yo tampoco no entiendo galones no entiendo los nuestros voy a entender los suyos ¿qué? ¿qué te quiere asumir música? estamos de coño está bastante alta ¿pero qué coño está pasando? en el sitio del submarino la música es penetrante se meten estos sonidos está al lado de vuestra pared parece que viene el camarote del capitán abro rápido abro rápido la puerta y sin hacer ruido que no hace ruido y me dirijo al camarote del capitán por favor contra perdón es que no te he oído por favor contra 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 más dos perfecto pues abres la puerta y según abrirla ves que hay un tope parece como que la consigues desencajar de su quicio pero hay algo en el suelo que le impide abrir pero desde esta tu puerta haces la fuerza suficiente para apartar la puerta y abrirla y ves en el suelo el cuerpo de de uno de los marineros ¿es Peter? es Peter, sí me dirijo directamente al tocadiscos para apagarlo lo primero de todo espera, no nos separemos está al lado es la puerta al lado es la puerta contigua detrás de él avanzas abres la puerta y ves que el tocadiscos está dando vueltas y está sonando esta canción I'll never smile again nunca volveré a sonreír ¿qué haces? vale, una cosa es que te he entendido mal o sea, la puerta que estaba abriendo era la de la nuestra no la del camarote la que está entre según entro en la habitación ¿qué veo? tocadiscos dando vueltas y nadie en la habitación nadie, lo paro vale estáis los tres Olga en la puerta Konrad y Johan en el despacho Olga tú que estás en el pasillo ves como Peter está en el suelo tu vocación de enfermera no puede hacer más que te agaches a ver cómo esa persona está caído cómo ha caído en qué momento hay su oído el sonido cuándo se ha desvanecido ves que tiene espuma ves que tiene espuma en la boca vale su rigor mortis es no es que esté muerto pero es como si estuviese en coma vale tiene la cara blanca y una mueca de terror hace que hace que al girarle tú misma te estremezcas no tiene pulso sí tiene pulso tiene pulso pero muy débil vamos a llevarlo con el resto a ver si tiene reacción con la luz Olga espera aquí no metemosle dentro y cerramos la puerta ¿qué coño le ha pasado? le voy a arrastrar hacia donde hacia camas el capitán y yo le ayudo vale pues cuando estéis levantándolos a ver la puerta que da hacia el final del pasillo que da el resto del submarino y vais a entrar al capitán Mike ¿qué ha sido eso? eso es lo que queremos ¿qué ha sido el qué? ¿qué ha sido esa música? estaba sonando en su camarote ¿no lo ha sido usted? no, yo no he sido yo no estaba aquí ¿vosotros qué? ¿alemanes? ¿queréis avisar a vuestros amigos? ¿queréis explotar? ¿sois suicidas acaso? ¿queréis explotar? ¿no? eso es lo que queréis capitán Mike por favor no hemos sido nosotros y mire a Peter mírele su cara y vamos a ayudarle no tiene sentido no tiene nada sentido nada estoy de acuerdo con usted pero miremos qué está pasando Olga lo has encontrado tú díselo ¿ves que el capitán tiene la mano echada a la cartuchera y dentro tiene una pistola ¿vale? le hemos salido al camarote estaba en el suelo hemos salido corriendo cuando hemos ido a la música y la hemos apagado la ha apagado Conrad vale y ves sus tres hombres están bien los tres heridos porque lo miran ¿veis como Mike coge el disco? ¿vale? lo mira lo mete en su funda y lo guarda en lugar de los discos ¿vale? les voy a creer les voy a creer les voy a creer porque sería muy loco muy loco querer volar por los aires dentro del submarino a más de 50 metros de profundidad no entiendo nada no entiendo nada dejen estables a los pacientes y acompáñenme están ellos tres Peter ¿se puede estar? Peter ¿cómo está Peter? Peter está en coma mirarle no tiene no tiene ningún tipo de relación y una baba le salía de la boca quizás sea alguna contusión alguna hemorragia interna no ya lo he mirado y de repente ¡pum! explosión ¿vale? que hace agitarse todo el submarino que os agarreis a las paredes que vuelvan a tililar las luces ¿vale? y esta vez no se han quedado apagadas pero el capitán ese ha sido muy cerca ¿por qué? por la música la música delata nuestra posición hay que volver a moverse hay que volver a moverse dejen estables a los heridos dejen estables a los heridos y vengan esa puerta da la administración y a partir de la administración está la sala general la sala de mando viríjense allí tenemos que hablar todos los integrantes del submarino incluidos ustedes somos un equipo perdón capitán ¿le podría pedir una cosa? ¿el qué? llévese los discos mientras estabilizamos a los heridos si se vuelve a poner música no queremos problemas y no queremos que se vuelva a poner música ¿no es más fácil destruir el destruir los discos? no ¿el tocadiscos? ¿está usted loco? eso es una obra de arte llévelos lléveselos al puente de mando me llevo los discos lleva razón y ves que los hecha debajo del brazo y se los lleva vamos a estabilizar a Peter y vamos allí acabamos de convertirnos en miembros de un submarino americano dios mío ¿quién me lo hubiera dicho cuando empezamos el día? si nos viera a Mainfur nos cortaría nos desgollaría pero bueno bueno vamos a ver ¿qué podemos hacer? intentemos estabilizar a Peter y a ver qué nos cuentan por cierto capitán Bob le daba algo sobre que él votó que no sabe a qué se puede referir déjeles estable si ahora hablaremos por favor déjeles estable si ahora hablaremos para cada sala de control yo miro a Olga y le hago un asentamiento con la cabeza y cuando el capitán se empieza a retirar Olga nos han nombrado miembros de la tripulación tendremos derecho a preguntarlo pero vamos a dejarlo estable y a ir a la sala de mando colocamos a Peter encima de la mesa perdón vale Olga se lo esculto a ver un poco contusiones golpes parece como que algo le hubiera como una parada cardíaca como un paro ah ¿está muerto? no está muerto pero está en estado vegetativo catatónico catatónico bueno pues tampoco podemos hacer nada está en coma y está tranquilo tampoco va a empeorar ¿no? lo dejamos aquí y ya está ¿qué os parece si dejamos amarrado y embarazado en la habitación en la habitación de oficiales? los cuatro o sea los cuatro perdón uno en la habitación del capitán y los otros tres en la habitación de oficiales me parece bien en las camas y hacemos esto y cerramos las puertas de todas formas también y cerramos las puertas por fuera si podría ser vale en principio las puertas para cerrarse hace falta una llave especial y que no la tenéis sí pero bueno giramos las dejéis giradas para que puedan para que estén cerradas pero no podéis cerrarlas con llave ¿vale? vale vale pues vais a hacer a la sala de control principal atraveséis esa parte de administración que en principio son unas mesas vacías con algunos documentos encima pero bastante desordenados ahí veis un soldado que según os ve os hace un gesto os manda silencio y entréis a la sala de control ¿sí? sí vale ok en la sala de control según entráis hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho personas solo conocéis a Mike al capitán al resto no les habéis visto todavía hay otro marinero uno sentado en el puesto del sonar uno sentado en lo que parece la posición del piloto y un par de ellos con la ropa sucia de grasa y aceite pasen doctores pasen perdone estos somos todos los que quedamos a bordo del submarino no no quedamos más quedamos más vale vamos a dar el informe ¿de acuerdo? quiero saber cómo está la situación Tomás Sonar ¿qué tienes que decir? los buques enemigos nos están buscando capital estamos rodeados y al menos tres naves tres naves cercanas por la orografía del terreno no es fácil huir de aquí perfecto perfecto Charles piloto informe el submarino está operativo navegamos a velocidad mínima no sé qué pasaría si quisiera dar toda la potencia al submarino pero de momento se mueve no dejo de moverme despacio pero no dejo de moverme perfecto armamento John los torpedos están listos podrían disparar perfecto perfecto Eric máquinas capitán han dañado los cepuitos de aire estamos respirando una mezcla de nitrógeno y oxígeno de momento no es venenoso aunque serán normales los mareos y dolores de cabeza eh doctor ¿es pasaría algo por esto? muy sano no es espero que podamos aguantar unas horas ¿tú qué opinas Conrad? es más tu especialidad obvia no es lo óptimo pero da la circunstancia en lo que tenemos hasta ahora la mezcla es 50-50 pero pero la explosión la primera explosión nos dio de lleno cuando sea poco más alta puede ser letal el piso de abajo está parcialmente inundado hemos conseguido hemos conseguido retener la inundación aislar la zona para que el submarino no pierda el control y no se hunda pero toda la parte de literas toda la parte dormitorio de mañedos ha sido severamente dañada no sé cuántos han caído capitán hablaremos de eso luego hazme una tirada por favor Johan hazme una tirada por favor como si fuera una percepción ¿vale? vale normal ¿eh? sí no con un más dos más dos sí bueno le sumas el dos con la espada un ocho perfecto te llama la atención que la sala de control no no un ocho no un seis un seis tres uno más dos tres y uno cuatro más dos vale ok pues nada especial simplemente te llama la atención de que uno de los soldados pit va con un fusil ¿vale? es único que va armado y lleva el arma en la mano ¿vale? en la sala de control hay uno que lleva el arma afuera los demás están armados pero lleva la cartuchera dentro pero lleva el arma en la mano ¿vale? vale ok eh doctores el informe médico los tres ¿cómo están? los cuatro los cuatro disculpad los cuatro los cuatro están instabilizados y parece que fuera de peligro peter el último que ha sido parece que tiene una conmoción y está en estado catatónico habrá que esperar tiempo y perdone capitán lo que le ha sucedido a peter es muy extraño ¿por qué? porque es como si se hubiera quedado bloqueado al ver algo una cosa así pero que puede haber visto no tenía ningún golpe ninguna tipo de herida no lo sé no lo sé no lo sé de verdad no lo sé mire capitán es muy sencillo ¿tienen médicos a bordo? no 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 tenemos médicos pues somos nosotros los médicos ahora mismo de la tripulación tengamos un acento alemán ¿qué más da? te extraña mucho Johan que no haya médicos ¿vale? porque por normativa del ejército siempre hay un médico sí sí ya me extrañaba por eso mismo ya me extrañaba pero entonces ¿qué le pasó a su médico? antes de nada según ha hecho esa pregunta ¿vale? hazme una tirada Olga bueno dos ocho perfecto en este caso sería con un más dos porque es social con diez ¿vale? según ha hecho esa pregunta ves que la cara del capitán y del resto ha cambiado la hueca ha sido diferente es como que han hecho una pregunta incómoda como una pierna en el zapato en una caminata eso no es importante no lo es y antes ya que les vamos a ayudar por el interés de todos ¿qué es eso? mi compañera ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no lo oyen? ¿no se ha gustado? ¿no lo oyen? una risa sí, 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 sí ¿dónde es? está golpeando y alguien se ríe va acompañado un golpe continuo y veis que es de la zona de donde habéis venido vosotros de la zona de los camarotes de capitán vamos pero corremos Peter se ha adelantado le teníamos pero está ahí del todo vale pues Peter volvéis hacia atrás ¿vale? vais vosotros primero como doctores ¿vale? voy adelante y veis que según asosomáis al pasillo ¿de acuerdo? veis que las dos puertas que habéis dejado cerradas están abiertas ¿y los cuerpos? los cuerpos que estaban dos estaban perdón ¿cómo los habéis dejado exactamente? tres en el camarote que hay tres camas y uno en el del capitán que hay una cama y en el capitán que estaba al lado que estaba Peter el del capitán vale efectivamente pues veis el primer camarote el de las tres camas veis que Peter está en la cama pero tiene el cuello totalmente degollado y tiene sangre 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 toda la cama está encharcada en sangre vale ¿en el del capitán? ¿se recuperará? ¿perdón? ¿en el del capitán o en el de oficiales? en el capitán que es el primero en el que le he dejado a Peter ¿y el ruido? el ruido el ruido ha pesado me giro tú pero no sé de dónde venía ¿no? arma no no le den ningún arma los alemanes no 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 tú delante el del arma el del rifle perfecto sí sí se pone delante vuestra y empieza a avanzar pero muy despacio ¿veis como le tiembla la mano? como el fusil tiembla llega a la puerta del despacho de esa sala de reuniones que había usado como como botiquín como pequeña enfermería que estaba vacía y no hay nadie y se dirige poco a poco hacia la última habitación el cuarto oficiales al asomaros al asomarse el primero veis que se queda al lado con la boca abierta y se aparta a un lado y os deja pasar masomo pues ves que los tres cuerpos que habéis dejado en las camas dos cuerpos perdón dos de ellos están con el cuello cortado y en una esquina de la habitación veis a Bob mirando a la pared ¿qué coño? ¿tiene algún símbolo? o sea ¿tiene sangre o algo en el cuerpo? ¿restos? ¿nada? ¿un arma en la mano? tiene en la mano los manchados de sangre en una de las manos podéis ver que lleva un escalpelo ¿eh? capitán su hombre ha perdido la cabeza Bob Bob ¿estás ahí? Bob escucháis que está mascullando algo pero es muy bajo lo hice muy bajo acérquense ustedes son los doctores me lo miro ya puede explicarnos ¿qué coño está pasando aquí? no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando aquí queremos todo el cuaderno bitácora en cuanto acabe esto enfermera acérquese usted acérquese acérquese es usted la enfermera cuando le digo eso de que queremos todo el cuaderno bitácora queremos todo el cuaderno bitácora en cuanto acabe esto y empiezo a andar detrás de Olga y de Conrad o al lado de Conrad Bob me voy acercando miro al capitán sabe perfectamente lo que pasa con su médico ¿verdad? y no nos lo quiere decir comadre Bob me voy acercando con la mano extendida vale pues según te acercas a él empiezas a oír ese masculinamiento como parece que empiezas a descifrar lo que dice y al estar a unos centímetros de él vale está totalmente quieto empiezas a entender lo que está diciendo su voz dice el capitán godena el soldado obedece 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 no para de decir eso como un mantra capitán volviendo volumen imagino que a veces oye más se lo repito a los que a los que están detrás de mí Bob está diciendo esto yo se lo repito al capitán capitán que ha ordenado usted empieza a decirlo más alto el capitán godena el soldado obedece capitán godena el soldado obedece capitán godena el soldado obedece le cazo un puño no no un puño no pero intento amordazarle o algo con lo que haya por la cercanía pues antes de que consigas hacerlo ves como pit con su rifle ha levantado y de un disparo huele a la cabeza Bob el disparo atruena todo el submarino la cara del hombre del fusil está legalmente desencajada es terror lo que hay en su cara auténtico terror esa reacción no es humana nadie en su sano juicio dispararía dentro de un submarino y más cuando el sonido puede hacer que le vean que le detecten que coño hacéis estáis todos locos cuando el pitido de disparo desaparece una gran explosión agita todo el submarino todo se mueve las luces se apagan caéis al suelo os han dado muy 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 cerca de las juntas del submarino empieza a entrar agua bueno está entrando agua por todos los lados poneros en marcha mover el submarino hacer algo nosotros aquí no podemos hacer nada sala de control sala de control todos en la sala de control capitán mientras corro porque entiendo que vamos corriendo a la sala de control mientras corro me intento acercar al capitán para decirle no han pensado en entregarse ¿en qué perdón? entregarse ¿entregarse a quién? a los de arriba entregar el barco al menos salvará el pellejo no creo que los no creo que los de arriba si suben y se rinden hemos hundido su fragata hace unos pocos días nuestra fragata efectivamente ¿qué es que buscan los alemanes? buscan venganza buscan venganza serán prisioneros de guerra en cuanto subamos 20 metros nos destruirán antes de que tememos de subir ¿veis que empieza a mandar a los soldados a dar informes a que se muevan por el submarino a dar informes ¿vale? os quedáis solamente en las cámaras de control el loco del fusil que lo sigue hiriendo en la mano ¿vale? que no para de temblar el capitán el sonar y el piloto ¿de acuerdo? son cuatro y vosotros sois tres y el resto se han desperdigado miro fijamente al capitán y alterno la mirada con el del fusil y le diga al capitán sería una buena sugerencia de que mejor el fusil lo tendría que tener otra persona nosotros obviamente pero algún algún otro de vuestros marineros debería darse de las armas no hay alguien ni inestable como esta persona que nos va a matar al final pit 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 ¿estás bien? si capitán capitán estoy bien capitán ¿otro pit? perdón perdón yo yo si estoy bien estoy bien estoy bien se preocupe capitán no volverá a pasar no volverá a pasar capitán que deje el fusil no vuelve a pasar casi nos matan a todos por su culpa ¿tienes ganas de morir? no, no tengo ganas de morir creo que no pues que deje el fusil ya ¿nos va a contar ya qué es lo que pasó con Bob? eso me gustaría saber a mí también que ha ordenado usted ¿y qué es lo que votó? ¿qué votó que no? estaba desquiciado no, ¿qué votación hubo y salió así? porque pit votó que no y se estaba repitiendo es difícil de explicar pues no tengo por qué dar explicaciones a gente como ustedes al momento estamos en el momento de intentar sobrevivir si hubo una votación si se decidió algo si quizás no fue lo más adecuado la decisión que se tomó pero se tomó ¿pero esa decisión que se tomó puede estar influyendo lo que está ocurriendo ahora dentro del barco? no, no debería es imposible no debería es imposible ¿no debería? ¿está usted seguro? es imposible no debería no debería esperemos que sus sucios secretos no nos maten a todos vale pues a los pocos minutos ¿vale? empieza a volver gente al camarote principal a la sala de control y veis como el capitán os pone alrededor de una mesa y saca un plano del submarino ¿vale? os lo voy a compartir ¿de acuerdo? para que lo veáis ahí lo tenéis ok vale pueden ver el submarino ¿qué ha pasado? informe de daños pues empiezan a decir mira puede capitán tenemos tenemos bastantes daños daños severos daños importantes el submarino no está bien informe por favor informe la sala de torpedos está semisigema inundada hay que liberar la presión si queremos usar los torpedos esa sala hay que hay que hay que hay que hacer que salga agua hay que hacer que se que se vacíe hay que evacuar agua de esa sala si no no podemos defendernos vale más 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 hay una fisura en el casco en la sala de máquinas hay que cerrar esa fisura hay que hay que poner algo está entrando demasiada agua si esa fisura llega a abrirse más y se empieza a entrar agua por ahí podemos hundirnos no poder levantarnos perfecto ¿algo más? pues sí, sí algo más hay el sistema del sonar está dañado las medidas que tenemos no son reales hay que activar la sala de comunicaciones y no sé si podremos porque está en la zona inundada pero estas cosas hay que repararlas ya hay otras averías pero no son tan importantes pues las tres son necesarias habría que repararlas cuanto antes ¿dónde leches nos hemos metido? prefería morir en la balsa al sol probablemente todos preferiremos estar en esa balsa ahora mismo no somos muchos los que quedamos va a haber que diganos que podemos ayudar va a haber que dividirse a ver ¿qué les parece? miren mínimo harán falta tres personas para evacuar el agua en la sala de torpedos pueden ir de orden maineros y no de ustedes mínimo serían dos personas más en la fisura del casco con dos será suficiente y dos personas más tres quizás para el sistema del sonar tres cinco ocho y quedaríamos aquí el piloto John el del sonar y yo cuatro somos doce solo quedamos doce John 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 el del rifle sí se queda aquí conmigo yo miro a Olga eeeh Olga preferirías ir acompañada por Conrad no les voy a obligar a dividirse si quieren ir juntos con Conrad pueden hacerlo aunque eeeh siempre tendrán que ir con uno de mis soldados entiéndanlo no si lo entendemos pero Olga y yo vamos juntos vale pues si les parece vayan a la parte usted es fuerte eeeh hay una zona que está inundada y probablemente haya que sumergirse en el agua eeeh vayan ustedes para allá mandará a mis hombres a la fisura y usted eeeh eeeh señor Johan puede acompañar a la sala de torpedos ¿me parece correcto? me parece correcto nosotros no somos técnicos no sabemos nada al submarino no pero pueden ayudar para evacuar agua todos sabemos pueden ayudar ahora mismo no hay ningún herido no hacen nada más aquí vamos pues vamos que remedio si no queremos hundirnos en esta lata de sardinas pues empecéis a organizaros a haceros los grupos vale vale eeeh yo iré como un soldado a eso a la donde me has indicado a los torpedos y ellos irán a la 19 que además estamos bastante cerca entiendo que ellos van a comunicaciones y nosotros y yo a torpedos que están en la misma planta del submarino perfecto es una es una vista cenital o lateral como son tres pisos vale el piso de arriba el piso de en medio y el piso de abajo vale 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 el piso de abajo el que está azul es la parte inundada vale vale veis como los se esvalizando en equipos os están indicando de las acciones que vais a tomar vale y justo en ese momento mientras el del sonar está intentando ajustar el sonar para ver si consigue que la señal sea más clara aunque todos son interferencias en su pantalla veis que el capitán al girarse con el codo empuja todos los discos vale esos discos que habías dicho que dejaran en la sala de control vale y veis como todos los discos se esparraban por el suelo y veis claramente uno de ellos que es la portada sale Frank Sinatra vale de joven con el disco el single I'll never smile again nunca sonreiré de nuevo y lo empieza a recoger empieza a guardar los discos esperamos que vamos a poder sonreír le ayudo capitán y me agacho a su lado empieza a caer la música ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? volvemos ¿sí? ¿dónde? el único tocadiscos es el único tocadiscos ¿no? sí pues vais hacia la sala del tocadiscos y el tocadiscos está girando pero sin ningún disco me cago en la leche y yo directamente voy al tocadiscos e intento sacarle porque yo imagino un tocadiscos antiguos con la trompeta e intento sacar la trompeta vale pues las tacas al sacarle incluso rompes un poco y se para la música y a lo lejos oyes otra explosión ¡boom! pero esta vez más lejos de verdad no sé si vamos a ir de aquí cojo y tiro la trompeta la tiro encima de la cama nunca me imaginaría haber hecho esto en la sala de control ves que todo las caras son un poema ¿vale? hay marineros con la mano en la cabeza marineros que simplemente están atrevados en su trabajo bloqueados haciendo lo que hacen y el capitán está hablándole al oído al del rifle comentando calmarle vuelvo a mirar al capitán seguro que no nos quieres comentar nada nada voy a hacer el trabajo ¿cómo? Antonio no se te oye Antonio te hemos perdido ahora un momento ¿hola? ¿hola? sí ahora hay que repararlo todo hay que repararlo todo no pasa nada hay que repararlo todo váyanse váyanse estamos bien han roto han roto han roto el tocadiscos lo han roto ¿no? lo han roto sí le hemos sacado la trompeta no va a sonar no va a sonar no va a sonar más no va a sonar más no puede sonar más no va a sonar más no va a sonar más no debería sonar tampoco sin discos y me voy hacia la zona inundada perfecto pues nos vamos a separar bueno vamos a bajar ese piso juntos y como vamos a bajar juntos voy a hacer un pause perfecto voy a gastar el pause ¿qué? ¿qué vamos a hacer? ¿qué coño vamos a hacer? no por tanto salvarnos salvarnos nosotros es salvar a todos pero obviamente ocurre aquí algo chungo pero chungo o sea aquí yo creo que hay que tomar el barco y subirlo tío toma por culo no pero en cuanto subamos 20 metros nos van a bombardear son cargas de profundidad eso en cuanto deteten ruidos nuestros bueno si detecan que están subiendo igual nos permiten salir ¿vale? si tomamos el barco no es un blanco más sencillo subir es blanco más sencillo porque los alemanes harían lo mismo y más si han matado han destruido una franja o sea la convención de Ginebra y todo eso muy bonito pero la guerra no es así dale la radio tomar la radio y decir que somos médicos alemanes que estamos a bordo en alemán identificarnos o gritar o gritar en alemán vais a comunicaciones ¿qué os parece? Olga ¿te parece bien Fernando? sí oye pues arreglar comunicaciones y decir que somos médicos alemanes que estamos a bordo y que nos queremos rendir ¿veis alguna idea de qué puede estar pasando? ¿de por qué suena esa música? hombre que hay algo fantasmal que tiene que ver con el triángulo de las Bermudas y que algo han cogido del triángulo o algo así la votación fue coger algo del triángulo yo creo o alguna cosa así y que está en el barrio y al médico se lo cargaron porque votó que no a los médicos o sea el médico está afuera porque obvió algo descubrió algo o lo que sea y si no hace que ya se lo han cargado ellos mismos sí, sí todavía no vale, ok perfecto o es el médico el que está hijo de puta como de perdidos estáis vale, vale ok perdidísimos perdidísimos, ¿no? pero bueno más o menos sí, no ahora queda poquito ya así que no os preocupéis venga, vamos allá vamos pues bajáis por el submarino vale os llama la atención que uno de los soldados que va con vosotros tiene rasgos indios y cuando estáis bajando y antes de separaros en la sala que separa la parte de torpedos con la parte de donde vais a tener que sumergiros para poder liberar la sala de comunicaciones se detiene y os da la mano soy Minowa soldado americano estamos todos unidos en esto con raza y le digo Minowa la verdad que parece de todas las personas que hemos conocido últimamente en estas últimas horas parece bastante sensato ¿nos puedes aclarar un poco lo que está pasando? estamos malditos claro que no malditos ¿por qué? estamos malditos ¿qué ha pasado? esa música era la favorita del capitán ¿qué capitán? me lo imaginaba me lo imaginaba Michael no es apellida de Lewis ¿no? no se ha hecho el apellido en ningún momento no no pero me temo que habéis hecho un motín ¿no? en el barco ves que Minowa y el otro soldado que está con vosotros que su nombre no importará en este caso asienten ¿qué pasó? el capitán era demasiado cabezón quería meterse directamente contra los soldados alemanes pero este no es un submarino de guerra pero él decía que era la oportunidad que estábamos armados y que debíamos entrar en combate pero aquí no somos más que pequeños marineros nos metimos este submarino con la idea de bueno de no estar en el frente y si no quieres estar en el frente no quieres estar dentro de un submarino rodeado de fuego enemigo se votó y se votó que sí que que el motín se iba a hacer por eso no hay oficiales a bordo ¿no? los oficiales los oficiales los oficiales están vivos están en la sala número 8 veis que es la sala que está al lado de la sala de control ¿vale? que os llama la atención que es la sala en la que siempre ha estado en la puerta el hombre del fusil me acuerdo siempre está cerca de esa puerta ¿vale? pero el capitán el capitán no cedía no cedía no cedía no quería rendirse al botín y en un momento de nervios lo matamos murió una bala atravesó su cabeza y cayó en el suelo la habéis cagado bien ¿eh? ¿y quién es ese que os manda ahora que se hace llamar capitán? Mike un soldado más el líder de los soldados el líder del motín para ser líder hay que tener ciertas capacidades tal vez debemos de ir a buscar a los antiguos pero hay que reparar esto hay que reparar esto sí reparemos esto y está claro que lo habéis cagado está clarísimo estamos malditos mi pueblo se dice el hombre que muere injustamente volverá de los muertos y andará entre los vivos y buscará venganza el capitán el capitán y su maldita música y su maldita música están aquí en un momento el capitán ya ha acabado con tres de vosotros y no cuatro tres y uno de rebote ese tap bob y tú que botaste Minowa que sí pues me parece que ahora te estás arrepintiendo nos ayudarás a liberar a los oficiales cuando hayamos limpiado esto de momento solo han muerto los que votaron que sí si nos ayudas después de arreglar la nave a liberar a los oficiales posiblemente el capitán lo vea como un necto un buen acto y te perderán la vida mira Minowa es muy fácil lo que hay que hacer es salir de este barco arreglemos la nave liberemos a los oficiales arreglemos comunicaciones y comuniquemos a los de arriba que aquí hay médicos alemanes rescatados subamos acabarás en un campo de concentración acabarás para prisioneros de guerra pero podrás volver podrás volver a tu casa a India cuando esto se acabe y no si quedas aquí te matarán los americanos o los nazis por un motín que escribís habéis hecho un motín os matarán los propios americanos harán un consejo de guerra John es americano es indio pero de piel roja sí indio americano ah coño vale ¿pienes un indio? yo pienso en un indio de India un indio de América un indio después se llama Minowa el señor entendido Minowa pues podrás volver cuando acabe la guerra nadie sabrá que hubo un motín el submarino habrá sido hundido perfecto no se sabrá nada acompáñeme Johan a la sala de torpedos Freddy vete con ellos dos a comunicaciones todo va a suceder a la vez pero vamos a dividirlo en dos pequeñas escenas Johan entras a la sala de torpedos y el agua os llega más o menos por las rodillas ves que hay cuatro torpedos perfectamente armados y sus cápsulas para poder lanzarlos ves que Minowa de un pequeño armario saca la típica polea para evacuar agua y la conecta la empieza a enganchar con engranajes pidiéndote ayuda para empezar a evacuar agua y sacarla de la de la de la estancia de la estancia Minowa está con Johan ¿vale? Sí Conrad y Olga estoy en otro lado ahora mismo Ah, pero te entendí mal No te preocupes Vale, Johan pues tú empiezas con él como si fuese la típica carricoche de estos de los trenes a tirar de un lado a otro evacuando agua ¿vale? y evacuando agua y evacuando agua Vale Lo que yo quiero fijarme en los torpedos sin tener ningún conocimiento como tengo si hubiera alguna forma de desarmarlos Dame una tirada Vale O sea, sin y de una forma un poco subvertida Como eres un estudioso en general de todo Dame una tirada Como me molan estas cosas ¿no? Aunque no sepas cómo hacerlo pero quizás puedes saber si se puede o no se puede Un 10 Muy bien pues sí sería un 12 en este caso ¿vale? porque es un 1 más 2 Así que ¿Y tengo un pause? ¿Tengo un pause? Es un pause Sí ¿Vale? Pues tú recuerdas esos torpedos de haber estudiado los libros de armamento americano e inglés ¿vale? Que efectivamente la cabeza principal se podría desmontar y la carga explosiva la carga la carga más fuerte se encuentra en la cabeza y sí es desmontable No sabrías muy bien cómo hacer detonar esa cabeza en el caso de de querer hacerlo pero sí sabes que se puede separar lo que es la carga detonadora de lo que es el resto del torpedo Vale ¿Y desmontar la hélice es muy difícil? O sea ¿tardaría mucho tiempo? No no tardaría demasiado Entiendo supongo que en desmontar la cabeza sí que tardaría un tiempo Digamos que lo más complicado es por la envergadura que tiene el torpedo ¿vale? Que moverlo sacarlo de ahí y hacer su desmontaje pues sería un trabajo de varias personas mover con cadena el torpedo ¿Pero desmontarle la hélice solo? ¿Desatornillar la hélice? Se podría podrías intentarlo no tienes la herramienta adecuada pero podrías intentarlo Vale Vale Y bueno ahí sigo dándole Pues estás evacuando agua evacuando agua evacuando agua cuando de repente notas un frío en tu espalda Miras a Minowa Miras a Minowa ¿Vale? Bueno perdón te giras no ves nada a tu espalda y cuando te volvés a girar ves que Minowa tiene los ojos cerrados y está hablando en indio Minowa ¿Estás bien? De repente un crujir ¿Vale? Hace que la estantería donde sujetan los torpedos ceda y un torpedo cae encima de Minowa encima de sus piernas y aquí te cae rodando rozando quiero decir rozando y le aplasta totalmente las piernas y no solo eso al caer el torpedo parte de la vía de agua que había empieza a salir agua a borbotones a borbotones haciendo que en pocos segundos empiece a inundar la estancia en la que estáis Perfecto nos vamos a hundir y he hecho miro a ver si hay algo con lo que tapar los cíclicos de submarino que tienen estas pasques o cargo necesito varias personas pero si hay algún son como como un sello ¿Sabes? como un sello ¿No? como una como una tirita que luego se suelda una placa una placa y soldador o algo así Según tu según tu experiencia ahora mismo tendrías dos opciones intentar ayudar a Minowa para poder quitar el torpedo de encima y sellar la sala de torpedos ¿Vale? al salir sellar la puerta para evitar que el agua salga de esa sala y hacer que esa zona quede evacuada o irte directamente y dejar a Minowa ahí ya como tú quieras Voy a intentar ayudar a Minowa Vale pues dame una tirada por favor Venga y esto evidentemente no es mental un 10 vale pues echándote agua y caíndote agua encima Minowa que está si no para de recitar esos versos o esa pequeña canción india ¿Vale? consigues mover los torpedos y desencajarle y sacarle y flotando ¿Vale? consigue sacarlo de la estancia sello o intento sellar la puerta Vale sellas la cierras con mucha fuerza pero consigues cerrarla y ves como el agua empieza a subir por el ojo de buey hasta que cubre totalmente la estancia y en un primer diagnóstico médico ves que las piernas de Minowa están destrozadas destrozadas totalmente la tibia el fémur la rodilla de su pierna izquierda están aplastados y su pierna derecha no tiene mejor pronóstico Vale ¿Hay alguna herramienta por aquí que tengamos a mano o trozo de madera o lo que sea que yo pueda arrancar para dárselo para que muerda? Sí Vale pues le pongo algo para morder y mientras grito ya que estamos en la misma planta mientras grito he tenido que sellar las alas no lo he podido arreglar voy subiendo está herido mi compañero para ver si me oyen mis compañeros ¿Y de repente y es esto? ¿Ahí se oye los disparos? Sí Perfecto vamos a la escena 2 Conrad, Olga os acabáis de despedir en la sala y vais andando hacia la parte inundada del submarino subís por una especie de túnel de ventilación un entreplante que hay entre las dos plantas del submarino y y el soldado americano os indica que habría que sumergirse ahí al abrir la tapa veis que hay agua solo agua la estancia está a unos 20 metros buceando y os mira ¿Cómo queréis hacerlo? Bueno Nosotros no usamos el submarino No, es sencillo esta sala tiene una puerta la puerta da un pasillo y la segunda puerta a la izquierda es la sala de comunicaciones si está bien lo único que hay que hacer es activar un fusible en la caja en la caja de esa misma de esa misma habitación hay fusibles y están hechos para poder ser utilizados bajo el agua estamos en un submarino sería encajarlo encajarlo en su posición no me importa ir con ustedes no tengo ningún problema en ir con ustedes quizás si vamos tres tendremos posibilidad de sobrevivir alguno pero será más complicado entrar en los sitios estrechos no sé cuánta capacidad pulmonar tienen ustedes Yo yo creo que me puede desenvolver y mira Olga ¿tú qué tal? si no crees que puedas quédate pues necesitamos ayuda desde la escotilla una cuerda para que podáis seguirla sí él lleva a la espalda una pequeña soga podíamos atarnosla pero con mucho será para recoger nuestros cadáveres bueno algo puede servir ponérosla y yo me quedaré aquí y yo no creo que sea capaz de llevar a este llamado aparte no no conozco la técnica de esto Conrad ten cuidado perfecto ves que el tío enciende una bengala ¿vale? de esas submarinas te da otra a ti Conrad empieza a respirar toma respiraciones ¿vale? lentas rápidas para hiperventilar para poder aguantar la respiración y a la orden de tres se mete él y te metes tú hazme una tienda por favor Conrad Sí, por supuesto Joder Ahí está El hombre es Rona Perfecto Pues gracias a tu gran entrenamiento ¿vale? Cogas una buena bocanada de aire y empiezas a seguir al su lado americano Con la bengala ves con esa luz roja como a tu alrededor hay bastantes cadáveres flotando Estás en una zona de literas Parecía que eran las barracas de los marineros y ves una gran vía de agua abierta en el casco y ves como los marineros están destrozados algunos de ellos partidos en dos La sangre hace que la que el agua se tiña de rojo Intentas no mirar hacia otro lado y simplemente fijarte en el cuerpo del otro lado que tienes delante y a los pocos metros conseguís llegar a la sala de comunicaciones Levantáis la cabeza y en un pequeño depósito de aire que hay en esa sala conseguís respirar Te habla el soldado americano con la cabeza pegada al techo ¿Está bien? ¿Está bien Conrad? Sí, perfectamente Hagamos eso pongamos el fusil y vayamos de aquí Perfecto Ves que está bastante nervioso ¿Has visto mis amigos? Sí He visto esos pueblos desgraciados Ves que se sumerge coge un fusible de la caja de fusibles y lo encaja en una de las posiciones de ese panel de comunicaciones que hay ahí Sabe una pequeña chispa subacuática ¿Vale? Y parece que el sistema se pone en marcha Venga Salga A la de tres cogemos aire Vaya usted primero Vale Y salgo No discuto con él Salgo directamente hacia por donde hemos entrado Perfecto Pues empiezas a bucear sales al pasillo central y cuando estás dando las brazadas a las tres brazadas no das un frío por tu espalda Mira mi espalda Y ves como la puerta de comunicaciones está cerrando Y detrás de ti está el marinero Me siento Me siento capaz de ir a las telecomunicaciones y volver Sí Pues voy a ir a las telecomunicaciones Cuando llegas a la sala la puerta termina de hacer clic ¿Hay un ojo de buey o algo? Hay un pequeño ojo de buey Pues mira a través de él Y empieza a golpear Ves que golpeas das golpes pero el marinero está como hablando intentando respirar bajo el agua mirando a la pared Asiente Asiente y ves como traga agua traga agua vomita y vuelve a tragar agua hasta que sus ojos se vuelven blancos y empieza a flotar Notas el frío de nuevo Me dirijo a la salida no pierdo tiempo Vale pues sales de la salida y tú Olga ves como Conrad sale sale de la salida Más estoy estoy me ve me ve me ve me ve con cierto o sea no apesombrado sino que como si me hubiera ocurrido algo y no por no por el esfuerzo físico sino que que estoy un poco en shock ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el marinero? Usted ya sabe verlo no sé ha pasado algo muy raro la puerta de comunicación esta la se ha arreglado está cerrado y no sé si se ha suicidado o algo todo muy raro ¿Qué ha sido eso? Loco el fusil Peter corre vamos para arriba y os encontráis los tres en la sala central veis que vuestro compañero voy arrastrando a Minowa voy arrastrando a Minowa ¿vale? y los demás habéis oído los disparos todos y estáis en la sala central los disparos son de arriba ¿Cuántos éramos? ¿Cuatro quedan arriba? no ahora tres arriba estaba el piloto el del fusil y el capitán el autonombro del capitán están marrando todos vale Conrad ayúdame a llevar a a Minowa vamos como representante de la raza aria perdón con todo el respeto pero perder el tiempo de salvar a un indio sería lógico como tú veas lo que tú veas cada uno con sus sentimientos y según lo que haya entendido lo que ha leído de su picha yo te he dicho nada pero aparte le veo que solo va a ser aparte de aparte de racismo que puede ser el cabrón que puede ser le veo más un lastre que nos va está la situación muy crítica como eso y no te ayudo te miro Conrad pues ves delante me ayuda Olga y empezamos Olga y yo a arrastrar a Minowa escaleras arriba detrás de Conrad que seguramente nos ha mirado con desprecio pero ves que Minowa ya del dolor que tiene ha caído en la inconsciencia ¿vale? está vivo tiene constantes vitales pero está inconsciente ¿vale? y poco a poco entre los dos conseguís subir ese tramo de escaleras que va hasta la sala de control Conrad llegas tú primero a la sala de control la escena es es complicada ves que hay dos soldados en el suelo con la cabeza volada eran dos de los marineros ves a el piloto agachado bajo su puesto y ves que John el del fusil está en la puerta en la puerta número 8 con el fusil en la boca ¿y Mike? no está no es bueno o es uno de los dos muertos no, no, no está los dos que están muertos en el suelo uno era el del sonar ¿vale? que le ha volado a la cabeza y otro era un marinero estándar que también está muerto vale y en la sala debería estar el capitán y el del fusil que el del fusil sí está pero está apoyado en la pared con el cañón del fusil en la boca me intento acercar a él muy lentamente tranquilizándole diciendo suelta el arma hijo Olga Olga ves que está tardeando no te oímos bien acércate a la canción la canción de I'll never smile again con el cañón en la boca de esa manera me está trareando la canción que habéis escuchado en el disco puta locura Olga a ver si puedes que deje el fusil haz algo es con Conrad mientras aguanto a mi no agua ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? la radio está arreglada vamos a ver todos de aquí ya ¿por qué están los compañeros muertos? ¿de esta zona podemos comunicarnos? ¿comunicarnos con el exterior? sí sí sí, sí podríais ahora van sabiendo manejar la SNAP no sois vosotros los más adecuados porque sois médicos ¿vale? pero sí podríais con conocimiento o encontrando a alguien que supiera poder comunicaros está en el sonar no pasa nada monstruo el del fusil el del fusil en la boca según termina de trarear el estribillo se vuela la cabeza mira no tú recojo el arma por si acaso le cojo el arma a Minoguayo vais armados ya vale ¿pero voy a tener sal? Minogu podría tener sí no es relevante pero si queréis que la tenga una pistola había dicho que todos los marineros con una pistola al cinto una pistola no un fusil pero es una pistola cuando ven con las armas el piloto que estaba debajo de su puesto se levanta con las manos en alto baja esos putos brazos y comunica al exterior vamos a salvarnos tal vez tal vez debería de comunicarse Olga y quién es y que la ayude ayuda ayuda Olga el capitán se ha ido el capitán se ha ido por ahí y señala hacia la zona de camarotes ¿vale? donde estaba el camarote del capitán ¿qué capitán? ese no es el capitán con el capitán ya me entienden el capitán ha matado se ha vuelto loco dice que decía está aquí está aquí viene a por nosotros y ha matado a los dos marineros cállate ya cállate ya ayuda a Olga a contactar con el exterior Conrad abre la puerta 8 yo voy cerrando la puerta abre la puerta donde están los oficiales pero la puerta de oficiales está pegada ¿está al lado de nosotros? al lado del tío que habías matado efectivamente que es la puerta donde te han dicho que tenían los oficiales no es la no la sala de oficiales sino la puerta donde te han dicho que tenían encerrados a los oficiales la sala de control la puerta 8 es donde estaban los oficiales vale pues no más sí y sería mientras que abro la puerta les comento que sería bueno también que mientras cerrasen la otra puerta por la que puede entrar el capitán yo la estoy cerrando mientras Olga habla con él intenta hablar con el exterior y tú abres a los oficiales vale pues en dos veces ¿vale? por el lado Conrad abres la puerta y ves a dos personas atadas de pies y manos con mordazas ¿vale? vestidos de oficiales y en el suelo un cadáver de un alguien disfrazado vestido de capitán con la cabeza volada ¿de acuerdo? eso es lo que tú ves en esa habitación es una especie de sala de máquinas que la han usado han hecho las veces de mazmorra ¿vale? y están los dos oficiales que cuando te miran te desiluminan los ojos ¿vale? y ese cuerpo de muerto hace días y en descomposición de el capitán con la cabeza volada y tú Johan cuando cierras la puerta por el ojo de buey te parece ver al capitán al fondo al fondo de la sala vale está aquí está aquí fuera contactar fuera que no dispare más Olga a ver si lo consigue Conrad ¿has liberado a los oficiales? pero no les sueltes las manos solo los pies hay que explicarles que coño hacen unos nazis liberándoles o sea con cuidado ves Johan que el capitán lleva el vaso en la mano y está bebiendo whisky mientras se apoya en el piso de la puerta y te está mirando no lleva el arma solo el vaso me giro y los miro a mis compañeros y voy a abrir la puerta y dispararle con la pistola directamente no Johan ¿qué haces? este tío es un colgado y se ha cargado a media tripulación pero que mal nos da a nosotros suelos hacer ruido joder mirarte de nuevo por el ojo de buey y ves los ojos del capitán te fijas en ellos están llorosos los ojos le dan lágrimas y no deja de beber ese vaso hasta apurarlo vale abro un poco la puerta un poco Mike ¿qué coño has hecho? al abrir la puerta y al mirar por su rendija solo te da tiempo a ver como una mano se posa en el hombro del capitán el capitán gira el cuello y se desvanece cae al suelo y pega un portazo y seguramente hasta se oiga el boom me cago en la algo le ha tocado el capitán lo voy retransmitiendo en voz baja aunque seguramente se golpe pero voy a retransmito eso que ha pasado en voz baja a mis compañeros funciona la radio ya o no vamos venga perfecto pues el tío dice la radio sí la radio la podemos usar de acuerdo pero ¿y qué pasa con el capitán? ¿qué pasa con el capitán? no con el capitán ya me entienden con el otro capitán está muerto acaba de caer vale muerto y el capitán que ha matado al capitán hundamos el puto barco cuando estemos fuera contacta contacta fuera salgamos de aquí que nos rescaten nuestros compañeros ¿veis que el piloto que está ahí dice vale perfecto pero para hacer eso yo no manejo radio tendrían que hablar con uno de los oficiales yo no sé manejar la radio soy piloto desencadenen a los oficiales y que ellos hagan esa labor desamordazo a uno de los bueno desamordazo a los dos oficiales si les pregunto y bueno más bien les digo mira la única opción para salir de no sé en qué estado estarán si están un poco después de días cerrados no es que estén del todo bien pero tampoco les han tenido sin comida ni bebida pero que no no están como mirando al cielo ni medio oídos no no están 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 cuerdos pues le digo mira la única opción ni tú ni yo nos quedamos bien mutuamente pero la única opción de salir es que nos ayudemos así que sería sería recomendable que nos enseñaseis usar la radio para que dejen de bombardearnos nuestros compatriotas y que no y podamos salir a la superficie y olvidarnos de todo este infierno perfecto la movida de la parte del fantasma no se terminan de creer pero cuando cuando el capitán perdón el piloto les cuento lo que ha pasado y ve la situación de que no hay nadie vivo en el submarino más que vosotros y ese silencio pesado que hay en el submarino ahora mismo porque en todo momento parece que hay una presencia alrededor vuestro no sabéis por qué pero todo todo parece que en cualquier esquina que en cualquier sombra hay alguien que se está mirando ¿vale? hacéis recuento y todos los que están ahí todos los que quedan vivos votaron en contra del motín los oficiales y el piloto ¿vale? así que parece que el fantasma no tiene nada en contra de ellos Minowa entra en consciencia mientras están intentando sintonizar la radio le intento le intento hacer auxilios Olga ayúdame ayúdame te ayudo yo que Olga hable con los de arriba díganme cómo funciona esta radio para poder hablar con los barcos hay que sintonizarla no soy del equipo de radio pero podemos hacerlo no se preocupe la vamos a poner en marcha Minowa te ama a ti Johan Johan me acerco a él me acerco a su rostro tranquilo Minowa tranquilo gracias gracias por todo gracias por todo me ha salvado la vida sí estarás bien tranquilo el fantasma no se va a ir Johan no se va a ir de aquí saldremos y hundiremos el barco hay que dar el fondo hay que dar sagrada sepultura a su cuerpo ese cuerpo no se le ha dado sagrada sepultura si no le damos sepultura a ese cuerpo el fantasma nos perseguirá a todos por siempre dar sagrada sepultura a ese cuerpo hacerle su ritual que descanse en paz es tan fácil como eso me levanto me levanto que mira yo no me creo estas cosas digo al resto de la sala perdón pero en estos momentos ya no sé qué creer todo esto va más allá de mi entendimiento lo miro y al final es un indio y todo eso que se ha contado toda la vida sobre los indios esa espiritualidad ¿no? todo eso que voy a haber leído sobre él sobre ellos y ese pueblo esos mitos aunque no me quiero nada dice que hay que darle sepultura hagámonos si nos libramos de él podemos sobrevivir ¿cómo os lo veréis? de los muertos él es un submarino claramente ponga su cultura ¿vas a darle aquí? pues uno de los oficiales se levanta y dice el capitán era judío y yo también lo soy si me permiten puedo puedo darle a nuestro cadáver puedo hacer que el cadáver vaya en paz todo se oye bien sé que ustedes tienen cierta aversión hacia nuestro pueblo pero creo que podían hacer una excepción ¿les parece? dadas las circunstancias digamos que no me opongo Conrad ¿seguro? que hagan su rito extraño religioso y y vámonos de aquí Olga habla con los de arriba esperando para que termine el sentencia de la radio hacer el rito en la sala del final donde el cuerpo ciérrate ahí ok vale espera un momentito ok que voy a hacer una cosa y ya terminamos que va a ser la escena final ¿veis como uno de los oficiales vale va hacia adentro del camarote a ver si se oye ahí está saca un par de velas y ya se enciende al lado del cuerpo del capitán empieza a cantar en hebreo vuestros sentimientos he encontrado una mezcla de paz odio admiración respeto asco pero según va cantando esa sensación de frío se desvanece esa oscuridad se vuelve más clara y la canción se os mete en la cabeza al terminar de cantar la radio comunica una voz alemana suena por ella habláis con la voz alemana como no sabemos hablar alemán hacemos que estamos en alemán ¿de acuerdo? ¿quién es el hablador? hola ¿quién se entiende esta frecuencia? hola Clay Johan Müller Conrad Becker éramos médicos de la saga tondida hemos sido rescatados por el USS americano os estamos buscando vamos a subir a superficie solamente quedan amigos los oficiales y el piloto del barco y nosotros tres algo extraño ha pasado aquí vale pues os piden una serie de documentación una serie de números especiales de las ejército nazi para identificaros realmente como soldados del ejército nazi y después de una conversación en la cual consigues convencerles Olga haz una tirada por si acaso os tecas un 2 ¿vale? perfecto es un 8 así que es un éxito sin consecuencias no, es un 6 es un 6 es un 4 más 2 vale, pues el 6 me vale igualmente después de una conversación quizás un poco tensa en algunos momentos consigues convencerles de que realmente sois quien sois y elevando el bus marino a los pocos metros conseguís salir a la superficie levantís la escotilla y rodeados por fragmentos alemanas y apuntados con la luz del día las primeras luces del día veis a vuestros hermanos a vuestros hermanos nazis que os reciben con vítores y os sois rescatados en paz antes de subir al compañero al americano le digo por tu propio bien por favor no digas que eres tu amigo inventate cualquier cosa gracias gracias y aquí lo podemos dejar chicos bueno yo quería hacer un epílogo de John Muller por favor por favor lo primero que vamos a ver es a John Muller como ese cirujano reputado entrará en la cabina de la oficial del capitán de fragata alemán dándole el parte tenemos un prisionero judío si me gusta y otro y otro indio igual solo uno debería salvarse y podemos ver un tiempo después porque me gusta hacer un epílogo 1945 cuando el ejército soviético libera el campo de Mauhausen como en una de esas fosas donde estaban llenas de cuerpos un soldado soviético apunta a la cabeza de de John de Johan Muller dispara y cae en una de esas fosas que estaba llena de cuerpos de esos enemigos tan odiados perfecto buen final para Johan Olga ¿quieres tú hacer algo contact? ¿quieres hacer un pequeño pilo? si que después de el nando el cabrón se sufre a eso no es necesario yo no contaba con ello pero si queréis que os si estáis inspirados y queréis decir algo me parece correctísimo no hombre a a con obviamente es más toda esta mierda de espiritualidad hay una hay una rama de nazi que le interesa todas estas mierdas y acaba el Marvel comisionado Hidra acaba pero si estoy de verdad no me acuerdo como se llama acaba ¿eh? que sí que sí existía esa 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 búsqueda de lo sobrenatural sí pues acaba aleado con ellos no Conrad no muere en un campo sino morirá de viejo en Argentina perfecto pero siempre su vida desde el submarino cambió ya no será médico al uso sino siempre buscando algo más allá ¿y qué será de Olga entonces? Olga vuelve a Berlín y vuelve otra vez al frente a la parte de a la parte de Bélgica donde pasa lo que es todo lo que queda de la guerra y bueno con la liberación al ser personal médico el juicio no fue demasiado demasiado severo digámoslo así y murió en el en el 75 ya en Berlín con sus nietos por ahí andando buen final para Olga se lo merece se lo merece pues nada chicos espero que os haya gustado la experiencia de está chulón espero que os haya os haya conseguido aunque sea poner un poco así del cuerpo extraño ¿vale? era un poco quería mezclar el fantasma sé que era no os lo esperabais supongo que fui un fantasma en esta partida con el submarino pero me parecía un girito interesante que mete algo sobrenatural ha estado chulo en mitad de la segunda guerra mundial y me gustaba también aunque no ha quedado como quisiera ese giro final de tener que dar una liturgia judía para poder se atender el fantasma siendo vosotros nazis creo que era un pues un girito que era interesante para hacer capacitar subestimas la necesidad de supervivencia de la gente la subestimas pero de todas todas yo me lo juego lo que sea que cualquier nazi hubiera actuado el nazi más nazi hubiera actuado como John Muller es decir haz la liturgia que sea vamos a salir de aquí y luego ya tiras al campo a Link lo hubiera dejado bajo los torpedos eso te lo aseguro si la cosa es que todas las escenas la premisa del juego os atrapaba en el juego pero estaba diciendo un submarino no se podía hacer ruido las escenas estaban creadas claro si hubiera sido en un cuartel pues te podías haber dado a la fuga o a derecho o cualquier cosa pero aquí no había opción de fugarse había que jugar al juego que querían jugar porque no tenías estabas atrapado en la historia así que yo te pregunto Tonio el final que tenías pensado era ese o era el hundimiento del submarino pues la idea era que si en algún momento eso se iba porque realmente aunque por eso te decía que no sabía si esto era un storytelling porque yo en ningún momento os he dicho que no podáis matar a Peter o matar al capitán y podía haber sucedido es más en mi mente estaba la opción de que el submarino explotara de que si llegaba un momento en que volvíais muy anárquicos y pues y había mucho ruido yo iba a explotar el submarino entonces había dos opciones o que la liaris muy parda y explotara que lo hicierais de la manera más sigilosa posible y no explotara pero era muy 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 difícil porque erais médicos realmente no erais soldados esa era la baza que tenía yo si hubierais perdona perdona Antonio no que si hubierais sido tres soldados de las SS preparados para matar pues claro hubiera sido otra actitud la vuestra pero vosotros habéis tres médicos realmente entonces contaba con que si si interpretabais el caso de un médico pues a lo mejor no salía esa vena sanguinaria yo no sé pero vamos que los médicos nazis hacían sus experimentos chungos y eran médicos mira la realidad eran médicos de pero un médico y un soldado o sea un soldado en la serie de hermanos de sangre por ejemplo si la habéis visto no la has visto pues yo te lo recomiendo y te voy a hacer un spoiler de eso yo la he visto como tipo de cirrusión que hay un momento que uno que había estado fuera del frente vuelve al frente y se empieza a meter con los soldados nazis capturados y el resto de compañeros le miran mal porque al final la gente se da cuenta que esos tíos que están en el otro lado no son iguales que ellos son tíos que nacieron en Alemania en vez de en Estados Unidos o en no sé qué y al final bueno con la ideología o no o simplemente te reclutaron porque te ha tocado te ha tocado porque estabas ahí punto una cosa Antonio el final si no se lo hubiera hecho el enterramiento ese la liturgia hubiera cambiado mucho no simplemente que lo que sí tenía preparado era un pequeño bueno un epílogo tenía preparado que hubierais salido ¿vale? de aquí los hubierais llevado ese fantasma de mochila pero se hubierais llevado el fantasma de mochila o sea toda la vida os hubiera acompañado ese fantasma entonces os hubiera leído de por si tu vida sigue pero siempre notas en tu espalda un frío siempre notas la oscuridad que alguien te acompaña siempre notas que algo está a tu lado y no puedes controlarlo o sea la diferencia huir huyeis igual pero el fantasma os acompañaba pero jodios pero entonces bueno Johan iba a morir de todas formas en 5 años pero tú nombraste que sí sí es lo que iba a decir en 5 no en 2 tú nombraste cuando nos expusiste la partida comentabas con un con un inicio marcado pero al final es una partida de error normal o sea podía haber pasado podíamos haber hundido el barco podíamos no haberlo hundido podíamos haber reventado con los torpedos que cuando yo te preguntaba que podías hacer podíamos haber estaba esperando de hecho que el fantasma reventase los torpedos porque era una cosa más yo con los torpedos lo que quería hacer era que no pudieran disparar a los barcos nazis que lo sepáis no era reventar el barco sino que no pudieran boicotearlos boicotear los torpedos para que no pudieran disparar pero bueno ya una vez cerrada la sala tomado por culo vea compañeros que me había echado ahí la barca madre mía realmente la la gracia de este juego en este juego todo el peso o sea en este juego no se va con una hoja en blanco y juegas en este juego el máster tiene que hacerse un puto guión de una película si yo tengo aquí escritos diez páginas de cada capítulo cómo va pasando y qué sucede en cada capítulo en qué momento suena cada cosa en qué momento parece cada cosa entonces es más como un juego o sea como un juego tradicional en el cual tú tienes una partida con varias opciones que pueden pasar de los jugadores pero si los preparas no es improvisación de hecho aunque tú improvises muchas veces para improvisar tienes que tener preparadas un montón de palabras claro tengo en este sistema en este bueno en este formato tengo que crear las tres partidas esto es una de ellas y las otras dos aunque son totalmente diferentes pero siempre hay algo que obliga a los jugadores a estar en ese lugar o en ese momento y a vivir una experiencia digamos que son partidas en las cuales hay libertad porque la hay pero una libertad medida o medida perdona pero pero Tonio esto al final en el Rollsado siempre está o sea es el Railroad que se dice de toda la vida y la cuestión es el arte de que la gente no se da cuenta que estás haciendo un Railroad pero entonces no tiene ninguna diferencia yo no he notado ninguna diferencia como si fuera hombre porque estos son más ones lo que creo que Tonio estaba haciendo es más one shots de una historia muy concreta muy concentrada quiere contar una historia muy concreta que puede tener unas salidas es una aventura con X escenas que más o menos se deberían dar pero no es un Railroad al final un Railroad para mí es cuando tienes todo definido hasta el final que el final es totalmente abierto del primero que hablan los jugadores pero que más o menos lo tienes preparado más o menos tienes que preparar lo que puede pasar A, B, C o D sabes lo que quiero decir pero bueno que me refiero que no es tan como lo que es un juego de rol normal tío muy preparado muy preparado es como en las partidas de Algon tienes un inicio muy definido para poner en este pero luego hay varias escenas o varias contiendas pero dependiendo de los jugadores te va a cambiar absolutamente todo lo que pasa al final aquí es lo que pasa igual tienes el principio más definido y luego se te va abriendo pero si tienes las cosas pueden pasar además si os fijáis perdonad disculpad si os parece bien a mí me parece bien seguir charlando pero paro de grabar ¿vale? sí igualmente si os parece bien si os parece bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie ein Traumer dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir? La Terne steh'n mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir? La Terne steh'n mit dir, Lili Marley. Nebel, Lili Marley. 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 Lili Marley.